¡Suscríbete! 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 Ark, ven aquí Obvio Fue ayer Has estropeado todos los tejidos en el telar ¿Por qué siempre te portas mal? Busca una excusa ¡No fui yo! ¡Fueron las gallinas! ¡Ellas tienen la culpa! Bueno... Yo las asusté y se metieron en el telar ¡Pero basta de excusas! ¡Me voy a pedir perdón ahora mismo! Ok... Bueno... Y nos vamos de aquí ... ¡ROP! ¡TU-TURURURU! ¡TUU-TURURU... ¡TURURURUU! Ojalá... ¡Quién te sirven sincronizado! ¡Todo aquí! No me... Ark, ya sé lo que hiciste... ¡Pide disculpas ahora mismo! Bueno, ya ¿Qué pasa, Ark? ¿Has venido para dar la vara otra vez? Pues ya te estás largando No te preocupes Creo que me pasé un poco la otra vez ¡Qué sorpresa! ¡Te has disculpado! Vale, vale, ya está bien Pero que no vuelva a ocurrir Y como te pillemos en otra cita, acordarás Bueno, sí, eso salía haciendo Salía jugoseando acá Saltando, molestando a los niños Y de repente metía una gallina adentro Si se fijan Ahí hay una veleta Y Acá hay una gallina que parece veleta La otra vez me vi Me encontré con la sorpresa Que existe un manga de este juego Pero al español Está solo traducido Digamos, la primera parte El primero de los dos tomes No funciona La puerta no se mueve No se abre ni empujando Tres No está cerrada con llave Pero... ¡Eh! ¡Ark! El hombre que buscábamos El sabio salido Queríamos probar esta cosa Esta puerta azul La que no debemos abrir Queremos saber Lo que hay detrás Lo hemos intentado todo Pero no como... Pero no conseguimos abrirla ¡Ark! ¿Quieres probar tú? ¡Claro! Suena bien Lo intentaré Por aquí Eh... A ver Bueno Si ven Aprieto ahí No se abre Así que Tomamos Una de estas Y ¡Pum! La puerta está abierta Un poco por aquí Por si alguien se había quedado pegado en esta parte Yo la primera vez Me quedé pegado No caché el tiro Esa cosa ¿Has oído eso? Eh... Creo que estoy malito Oye, güey ¿No te oyes? Yo... A mí también Me duele el dedo gordo Pero... Pero, güey Debo irme Tú lo has abierto Así que arreglátelas Y esos son amigos ¡Kelín! Ok Metámonos Veamos que chucháis Bueno, si... Como notan Como notan aquí Lo... Disculpen Estoy un poco resfriadito ¡Que alguien me ayude! ¡Bajadme! Aquí esto está bastante... No Solo pueden romper el sello La fuerza y la calma Ahora Cura tu espíritu Cálmate Poco a poco Toca esta caja Si notan la música Está súper bien hecha Está todo bien ambientado ¿Verdad? Eso es algo que me gusta mucho Este juego Y... ¿Pero qué es eso? ¡Uf! ¡Por poco! ¡Estoy libre! ¿Qué es esto? ¡Ha hablado! ¿Qué pasa? ¿Acaso no tengo derecho a hablar? Además No soy ningún esto Tengo un nombre, ¿sabes? Me llamo John ¡Ah! ¡Qué cosa más rara! Por eso el sabio siempre tenía escondida la caja Lo siento Te equivocaste El viejo temía Que su gente entrara al mundo A través de esta caja Para estos palurdos La caja seguirá siendo un misterio ¿Caja? ¿Qué caja? ¿Dónde está? ¡No seas estúpido! ¡La tienes en la mano! ¡Dah! El que rompa el sello de la caja Puede quedársela A partir de ahora Puedes entrar y salir de esta caja Pulsando el botón Select Bueno Siempre han habido Juegos donde Los personajes saben Que están en un juego Y apretan botones Para moverse Te voy a llegar Por los misterios de la caja ¡Adelante! Ya, pues Apretemos Select ¿Ves? Estamos dentro de la caja Puedes entrar y salir a tu gusto Este es el joyero Plopopopop Podemos pasar rápido Hasta before No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ark, ¿estás bien? Me dijeron que habías entrado. ¡Ah! ¿Qué es esto? Vaya, un recibimiento tan cálido. No sé, pero parece inofensivo. ¿Qué pasa, Naoni? No sé, tengo miedo. Yo, yo tengo mi miedo. ¡Mamá! Tengo la sensación de que algo va a pasar. Algo que no me gusta nada. Por favor, no me dejes solita. Pero, ¿qué pasó, Naoni? ¡Naoni! ¿Qué te pasa? ¡Eh, tú! ¿Qué has hecho, Naoni? ¡Ah, tiemblo! Ahora todos los del pueblo estarán así. ¿Por qué me miras así? Yo no tengo la culpa de haber estado atrapado en esa caja. Por liberarme te voy a contar un secreto. La manera de volver a la chica a su estado normal. Estado en el que no estaría si no me hubieses liberado. Abandona este pueblecito y explora el mundo en el que vives. Deberás descubrir el futuro que ha sido introducido en esta caja. ¡Más tarde! ¿Será hasta más tarde? No sé. Bueno, ¿eh? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Qué es que me vas a escapar? La verdad es que no. Si ven, se pueden meter en la caja y ahí está el monito. Ah, todo esto. Algo súper importante al jugar, que no hay que olvidarse, es... Equiparse el arma. Esta es la lanza de diamante. Que tiene una peculiaridad bastante simpática. Sirve para recuperarse. Por lo menos mientras estén en este mundo. Porque acá, bueno, toda la trama se trata de dos mundos. Seguramente voy a subir la otra cuestión, así que... En el video anterior debería estar. Ah, eh... Ups... Y... Y mientras estemos en este mundo, o sea, en el mundo de ahí... Y no en este mundo, porque está, existe este mundo... Eh, ahí pueden... Eh, ¿qué ha pasado aquí? Dímelo, Gramps. ¡Qué ingenuo eres! Tú mismo te has puesto en esta situación. Yo ordené que esta puerta estuviera siempre cerrada. Me lo temía. Pero no podemos dejar a la gente en esta situación. ¿Quieres que vuelvan a ser como antes? Muy... Por supuesto, muy bien. Si sabes cómo hacerlo, dímelo. Tsss... Que así sea. Ark, sal del pueblo. Te esperan cinco torres. ¿Fuera del pueblo? ¿Qué hay fuera del pueblo? ¿A qué torres te refieres? La puerta está abierta. ¿Pero serás capaz de conseguirlo? Oye, ¿por qué tanto misterio? Oye, viejo. Ya, pues. Pero péscame, péscame. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? La puerta está abierta. Esta debe ser la puerta de la que hablaba Gramps. Ahí afuera, ¿eh? Suena emocionante. Me apunto. Vamos. Como ven, este mundo es como cóncavo, convexo. Como... Creo que esto sería cóncavo, ¿no? Bueno, discúlpenme si me equivoco. Señores de toda la sabiduría y... Weah. Y como que hay un reflejo en el cielo. No es que esté mal diseñado. Este mundito es así. Torre 1. La imponente torre. Así que esto es lo que Gramps llama una torre. Esto se pone emocionante. Oye, tú no me asustes así. Soy el guardián que andas buscando. Salvan a mis amigos. La gente del pueblo está congelada. ¿Qué debo hacer? Dímelo. Entra en la torre. Ahí dentro vagan infinitas almas de seres vivos. Alcanza el piso más alto. Y consigue el poder para controlar el mundo. Ark. ¿Pondrás a prueba tu destino? Bueno, me gusta eso de controlar el mundo. Así que... Vamos a entrar. Bueno, y así es esto. Así funciona este jueguito. Cuando tienen una lancita. Pueden hacer eso. Se aprietan muy rápido. Eso si saltan mientras golpean. Bueno, hay un movimiento que no me está saliendo. A ver. Ese movimiento si corren, saltan y golpean. Y este es el lanzazo mientras corren. Para que conozcan los movimientos simplemente. Yo, por lo menos antes, cuando era más chico, jugaba esto todos los días. Pulga mágica. Esto sirve para comprar artículos mágicos. Este era mi ataque estándar. El del lanzazo, digamos. Pero... Como que ya no me... Ya no me sale tan fácil, oye. Tengo que ser sincero. Ya no me sale tan fácil esta cosa. Oh, chucha. Me achicharraron. ¿Ven? Ahí mi vida está subiendo al tiro. Lento, pero va subiendo. Está en 24, 25, ven. Como que va mejorando la cosa. Toma con chico, madre. ¡Guayam! Oh, chucha. Estoy súper terrible. Bueno. Ahí. ¿Eso que ven o es un alma? Soy un alma errante. Los seres vivos se han convertido en zombies. Salva a los demás. ¿Cómo has hecho conmigo? Bueno, en realidad no me puse a mirar todo el pueblito, ¿ah? Pero el pueblito entero en realidad también tiene... Tiene como... Como la gente congelada, ¿cachai? Aquí estamos con nuestros jueguitos del recuerdo y toda la pesca. Subamos otro piso en la torre. ¡Guayam! Ya. Estas cosas, como ven, pegan harto más que los otros monitos. Y son bastante resistentes. Pero tienen un truco. Como ven, este se va corriendo para atrás todo el rato. Puede que no necesito usar el truco ya. A ver. Miren. Esta hueá tiene la lanza ahí arriba. A ver. Y puede que no necesiten pegar. De hecho, genial. Aquí los voy a poder arriesguenar. Oh, subí a nivel. ¡Buena! ¡Nivel 2! ¡Oh, subí a nivel 2! Fue suerte uno ya. ¡Chucha! ¡Ya! Ahí lo rinconé. Y lo puedo agarrar a este ataque de lanzazo que es muy rápido. Entonces, como que deja la cagada, ¿cachai? Eh... Ya, vamos por aquí. ¡Guayam! Toma. Ahí hay otra almarrante. Están poniendo a prueba tus fuerzas. La lucha no lo es todo. También hay que observar. ¿A qué se referirá? ¿Qué secreto tendré que encontrar en esta torre? A ver. Chucha, por ahí llegué. Mi poder de observación está al 100%. Como notarán. Y como ven, estoy bastante torpe. Acá hay más roca mágica. No sirve para comprar anillo. Guayas por el estilo. Cosa buena onda. Disculpen ese corte. Me llamaban por teléfono. Y después van a venir unos amigos a jugar rol. Continuemos. Ahí vamos bajando. No. ¡Muere! 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 Bueno, aquí estamos en el siguiente piso de la torre. Acá hay otro de estas bestias de armadura gigante. Como un mecha medieval. ¿Cachai? Muerto. Vamos. Vamos de aquí. Matando monitos. Ya estoy como agarrándole de nuevo el... Aparte yo antes jugaba con el emulador en teclado. Así. Esta cosa. Y... Como vean, ni siquiera puede intentar atacarme cuando está bajo ese... Esa técnica. La técnica creo que se llama ataque de las agudas, algo así. Dentro de la caja hay como un escritón que uno puede ver las técnicas que puede hacer. Y generar el nombre. ¿Ven? El ataque hay agujas. Vamos. Ahí. ¿Ven? Ahora vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Ark. Te felicito por llegar hasta aquí. Los zombies que has destruido son almas humanas transformadas. Si sale con éxito de esta, volverán a su forma anterior. Diciendo esto, el guardián levantó la mano. ¿Qué chucha? ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Pucha! ¡Me pegaron! ¡Ah! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Voy a! ¡Voy a! Tienen que ser más poderosas. ¡Oh no! ¡Son tan rápidas y poderosas! Bueno, como verán, este primer jefe es bastante fácil. Pero van haciéndose más difícil las cosas con el tiempo. La voz del guardián retumbó. La tierra intenta revitalizar el soplo de la vida. La tierra está a punto de renacer. Esta puerta lleva la base del control del planeta. Puedes entrar. ¡Pucha! ¡Nivel 3! ¡Wachá! Bueno, si como verán, acá importa el nivel. Es uno de los pocos hechos en la refugía donde importa. Así que nunca dejen monos sin matar o si no van a llegar muy débiles a alguna parte y les van a costar mucho. Pero al menos no va a ser imposible. Pueden farmear experiencia también. Puede que de repente cuando me comience a quedar corto, lo haga fuera de grabación. ¡Woooh! Si se fijan, ahí habían 5 puertas. Como una por cada continente, ¿verdad? Porque acá uno, con cada torre, con cada una de las 5 torres, se revive un continente. Y esas son como las entradas desde cada torre. Eso es como una de las cosas entretenidas del... del Terranigma. ¡Y ahí nieva! ¡Oh, bonito! ¡Las montañas! Bueno, eso en sí es el primer capítulo de esto. Voy a dejarlo hasta aquí, la primera entrega. Bueno, voy a mostrar toda esta parte. Esto, creo que lo primero que reímos fue... Eurasia, me parece, que es lo primero. Sí, Eurasia. En este día, ha renacido Eurasia. Si se fijan, el arte es bien bueno, ¿eh? El... Toda la parte artística de este juego. Reviaron las niñas del telar, que seguramente son como las... del reflejo de Eurasia, o serán provenientes de ahí, ¿eh? De Europa y Asia, y no a la China. En fin. Y ahí tenemos lista la primera torre. De la entrega de hoy. Nos vemos en la próxima entrega. Ahora voy a dejar al personaje fuera de la casa de Naomi, ya... no congelada, si se fijan. Aquí la gente está... hecha hielo o cristal. Y cuando entramos... ya no. Entonces, bueno. Aquí nos veríamos. Que tengan un buen día. Espero sigan viendo nuestros videos. Suscríbanse al canal. Pongan me gusta en el botón... de me gusta. Y... síguenle, como dice ahí, manchoso. Chau.